Qué bárbaro, cómo me consienten aquí en la Mari, la Chef Sule. Media hamburguesa me hizo, pero vean nomás qué rica hamburguesa. Termino medio. Y aquí una oreja de elefante, que es la clásica milanesa en salsa verde con queso y gratinada. Qué rico. Y aquí un volcán de camarón, tostadita la tortilla en la Mari. Y luego voy al robalo, al carbón. Qué buena guarnición, caray. Champiñones, calabacitas, zanahorias de colores. Y este sabe buenísimo. Y luego, arroz. Arroz. Arroz qué? Mexicali. O sea, tipo oriental. Porque allá hay una gran influencia oriental. China. Aquí en la Mari, vean qué bonito de día. Aquí está Gume, Ale, Anasessi, Rose, Alve, que ya va por su Grammy. Y acá, por allá atrás, está la Male, la Ferretti. Así que, aquí Virtudes y su familia. Por allá va la Vir. Gracias. Gracias.